1.000 y pico ¿Es Jose? ¿Es Jose? ¿Es Jose? Jose, Jose ¿Y que tu crees esos carros? Esos carros Jose, ¿que tu crees de los carros esos que son parados? Que quiero fajarme con eso Mira la pizarra 380 dividente 3 7.500 2.500, 2.500 Para poder en un carro de 5.000 pesos darle una letra a la gente Y sea lo mismo 7.500 El promedio Y así el de 10 también ¿Usted eso lo hace ya directamente Freyser? No, en el tiempo no, eso no lo hace Freyser Eso tienes que ponerlo tu más o menos Pero Freyser, Freyser lo calcula Si, Freyser lo calcula, pero no lo hace Ya eso tu lo tienes que calcular Yo le digo, si la letra Si el financiamiento es de 10.000 dólares Que es el máximo que tengo aquí La letra es cálculo Y es lo mismo que si fuera 7.500 Ahí a ver